y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal más también desde dragons and titans bueno visto que os moló el juego vamos a continuar un poco voy a voy a probar a ver qué tal qué tal va esto me han dado solamente la recompensa esta porque no me metí ayer primero quería ver un poco que os parecía y a partir de ahí hacer vamos a probar con el acto 1 que tenemos por aquí la segunda a esta la tercera perdón para jugarla y vamos a ver vamos a ir ahora con él con el dragón de fuego a ver qué tal funciona voy a seguir con lo del halloween lantern ese porque porque me está funcionando ya que estoy subiendo la ya no son una amenaza aunque los mefos mercenarios han convocado respuestas protege el pueblo ya los retrocede ok a esto era con la q 1 para allá a quien hay que mandar espérate el objetivo es aquí arriba dónde están atacando tío a ver por aquí a míralo aquí están los murciélagos están tratando de abrir derecho en el sur nos deben pasar vale ok vamos para allá para los bombardeos de fuego para los bombardeos de fuego madre mía para lo loco para lo vale vamos para allá me encanta la traducción tío ya sabemos quién la ha hecho vale o sea por lo menos por lo menos su procedencia debemos construir defensa más fuerte puede intentar convocar torres elementales los hechos no deben ser interrumpidos vale madre mía qué pelotazo se ha llevado este estaba medido el ataque pero estaba medidísimo y ahora nos vamos a meter y vamos a hacer otro competidor o sea vamos a hacer un par de actos ahora ahora ahí ya está excelente ahora el próximo venga dónde aquí no perfecto fuera y fuera perfecto eh pero poco maná que espera estamos aquí echando todo lo que tenemos todo el fuego de nuestro ser lo bueno es que nos estamos manteniendo alejados de la zona con eso vamos bastante bien venga el hechizo fallo estamos terminados bueno pues ya he intentado contratarle pero por lo menos no tengo ya cinco puntos aquí para subir esto tiene un un auto se están centrando en mí lo cual me viene bastante bien y lo único malo que tiene lo de spamear la q y eso es que en un momento dado evidentemente pues te encuentras con que no con que no puedes utilizar otras habilidades pero creo que tengo energía para uno más venga dale ahí hay listo fuera 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 un poquito más adicional que no es que no me hace ni falta subirme la la decoración en los actos estos quizá en un futuro deberían deberían mejorar un poco la IA porque por lo menos en un miniatura no sé tampoco es que haya que hacer gran cosa ha llegado el momento de devolver el golpe pero mientras que esta la fuerza se preocupa del estudio de los puntos avanzados y persiga al capitán Mefos capitán Mefos es por aquí o por donde es? no se lo decía si no no si no no vale por el otro lado parece que no es por aquí pum bien pum fuera 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 la mia es solo con un dragón y la que le estoy liando eh ¿me habéis dado cuenta? poco maná mucha intención lo que hay aquí no sé cómo cambiar de objetivo me gustaría cambiar de objetivo me gustaría cambiar de objetivo la verdad me gustaría bastante me gustaría bastante ¿ves? ahora ahora he visto un dragón sagrado Dungled Wind donde el viejo árbol murió tal vez ha llegado a llorar por favor habla con ella a llorar ¿qué le pasa? no llores tu prima no llores tu prima te imaginas que ahora no viene a llorar? viene 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 a procrear está en su época de cría y ahora llegamos nosotros ¿qué te pasa? y se te lanza ahí al cuello que tranquilo ¿por dónde es? ¿ahí hay? hay un cofre oh perfecto lo he podido abrir soy un genio descubriendo secretos eh me gustaría que hubiera una habilidad para que el dragón fuera fuera más ligero ¿sabéis? me raya mucho lo de los sonidos eso porque no sé exactamente por dónde vienen y el tema de que sea tan extenso la zona esta hace que en un momento dado yo no sepa si estoy yendo exactamente hacia donde debo de ir o me estoy desviando ¿sabéis? porque esto esto es la zona de lo de los murciélagos donde estuvimos la otra vez pero no parece que sea por aquí ¿no? y como te despistes al final te vas a te vas a cuenca tío no parece que sea por aquí no sé me va a dar bastante rabia como no sea aquí me tengo que dar la vuelta a lo saber ¿verdad? a lo mejor no es aquí joder tío que rabia a ver más hacia acá me da bastante rabia me da bastante rabia eso el 11 puntaje porque esta bien escrito 1290 mira tío tira vuelve a la base y ya está me ahorro la caminada y vamos para acá y ya está pero si es que esto me lo marca hacia arriba pero me lo marca como que por ahí no sé por aquí no es desde luego no pues va a ser por ahí al final lo que no sé por dónde exactamente será un dragón que se estampa contra un árbol bien será hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha aunque me lo marque como que es hacia la derecha pero por aquí no creo que sea ¿no? nada más entrar o si no sé es que me ha dicho dónde mira por aquí ya hay gente vale parece bien ahora es fuera y todo que ya está es por aquí el que es que ya es que o ¿Qué pasa que lo paso? El viejo árbol murió... Bueno, donde el roble... Entiendo... Entonces... Este sí debe ser aquí... ¡Hola! Tengo que viajar a la fuente antigua que está enterrada en el risco... Debe quitar los rodados... Debe quitar los rodados... Por favor... Traduciona Split... Tiene un punto de habilidad... Debe quitar los rodados... ¿Qué coño son los rodados? ¿Es por aquí? ¿Qué tengo que viajar? ¿Qué quieres que te quite? No sé qué es lo que quiere esta señora... Por favor comunícate... Llora... Aunque sea... A ver... ¿Esto de aquí? Ah... Vale, perfecto... Era esto, sí... Vale... Hay que quitar esto... Entiendo... Vale... Quiero entender qué es eso... ¡Madre mía! ¡Eh! 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 ¡Pero qué cojones! Venga tío... ¡Qué falso! O sea... ¡Me han matado mientras tanto! ¡Qué cosa más falsa! ¡Madre mía tío! Me ha parecido bastante injusto... O sea... Me estás enseñando una puta animación... Y mientras tanto me matan... Injusticia... 100%... A ver... ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerle algo a esto... ¿O qué? O simplemente esta señora va a venir aquí... Y ya está... Voy a usar el poder de la fuente para convertirme en una semilla una vez más... Que conmigo tratará de detenerme... Vale... ¿Pero me cargo yo de enemigo? ¿Pero sí? ¿Pero sí? ¿Pero sí? ¿Pero sí? ¿Pero sí? ¿Pero sí? Es un... Es un señor... Me siguen dando golpes a la señora... No la petan, ¿sabes? No me apetece nada morir... ¿Vale? Llévame al lugar donde el viejo armón murió... El bosque tendrá un corazón una vez más... ¿Vale? Aquí la otra vez... Donde estaba el... El árbol... Que era allá atrás... ¿Veis? Suena de continuo un ataque... Yo no sé si es un bujo o qué es... Muchas gracias, joven Dragon Lord... El bosque prosperará bajo mi protección... Se ha convertido en un árbol... Vale... ¿Me han dado? No... Tres estrellas... Vale, ok... Estrellas desbloqueadas... Hemos conseguido un poquito más del Hellfire... Y estamos en plata... Del otro... ¿Qué dice esta señora? Esta señora es la de los... Una de los tías fríos... El maestro de la runa es un señor... No se puede usar... No se puede usar la goma... No se puede usar una batalla... 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 Vale... No se puede usar una batalla... Venga... Venga... ¿Qué hacemos? Nos cogemos... ¿Nos cogemos en el konser... Espere de que nueve más jugadores... Para un total de 10... Os lo prometo que las traducciones son maravillosas, o sea, son dignas de tener en cuenta. A ver. Más o menos dice que es 1.49 lo que va a tardar, así que... Fíjate que el otro día me dejaba un comentario a ver diciéndome que es muy rápido la carga de la época. Buscar partidas, está bien eso. Pues toma, la primera la aprende. Y supuestamente esta es una buena hora para estas cosas, pero por lo que sea, me parece que le va a costar. ¿Qué team más idiota me dieron? Bueno, Fenrir. Me encanta cuando la gente se queja. Sí, a callar. Hay una buena comunidad aquí, ¿vale? A callar que solo mataste uno. Me encanta. Hay una buena cosita. Hay gente que se lleva bien. Mantienen relaciones. Se comunican entre sí, ¿vale? Porque pura carroña hacía su no. Creo que no solo pod. Esto es gente. Gente. Su estado puro, ¿vale? Ja, ja. Ya veremos quién es. Joker, sí. Vamos a ponerle que luego... Vamos a dejarle por ahí mensajito. Luego en YouTube me buscáis que sale esto y van a hacer risas. Porque yo creo que ahí hay en Kona. Ahí hay un poquito de mala leche entre unos y otros. Actualmente a la espera del servidor del juego. Espera que uno más jugadores para un total de 10. Vaya, pues parece que no queréis que jure. En rumbo a batalla. Venga, perfecto. Vamos. A ver qué tal va esto. ¿Qué tenemos? Apagar el honor de homenaje. Volver el honor un montón para pacificar el tan. Y el homenaje se restablece. El caos muere. Venga, vamos ahí. Haz clic en cualquier lugar. Me dispara bastante rápido. A mí me dispara bastante más lento. ¿Por qué? Podemos atravesar la segunda barrera. A partir de aquí deberíamos empezar a enfrentar la barrera. A partir de aquí deberíamos empezar a enfrentar la barrera. Para eso. Vamos a ver. Estamos aquí por el comprete. A ver si voy a hacer una mano aquí abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos a cogerlo por aquí! Vamos a subirnos esto, y vamos a subir nada Esta partida pinta mal, ¿vale? Pinta mal No nos vamos a engañar Uy, callate Vamos a ir para acá, para abajo Esa tira está otra manita por aquí Esto no parece que hayamos podido hacer mucho, pero bueno Nos han destrozado los obeliscos de aquí abajo Lo cual no mola No Vamos a ir a venir aquí abajo Regeneramos un poco y nos vamos otra vez Si, guía de pato, nos dejamos un poquito de pata Que viene bien al equipo No estamos generando mucho, eh No obstante Esto es nuestro No obstante Continuamos Algumento Aguanta Algo Aguanta 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 Histos Aguanta 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 Vamos a seguir subiendo esto, esto y esto. Vale que no me cuenten en un momento si le ha dado el remate el otro, pero por lo menos que me cuenten la asistencia, no? No me han contado la asistencia tampoco. Vamos 7 a 13, vale. Osea supuestamente hemos matado mas, pero... Vamos a perder un poco. Vamos. 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 Lo dejo ahí. Espero que os haya gustado. Seguiremos con nuestra batalla de dragones porque pinta bien. Esto me está gustando. Chao. Chao.